Soy Javier Teniente, fotógrafo y ahora propietario de la galería JT en el Casco Bello Alto de Vigo. Hola, soy Cristina Iglesias Lima, soy directora ejecutiva de la agencia de publicidad Ideas de Percebe. Soy Per Rueda, soy fotógrafo y tengo un estudio fotográfico en la Rua Santiago 19. Hola, soy Nortes de Tatuajes Costa Oeste y llevo en Vigo 12 años, 10 años y la tienda es mía. Bueno, lo que intentamos es primero que la gente entre y pase un buen rato, sobre todo disfrutando de la fotografía. Como básicamente lo que vendemos es mi trabajo, pues es el 90% fotografía documental, pero claro, dentro de esa fotografía documental encontramos paisajes, retratos, fotografía realizada en más de 40 países del mundo, por supuesto, paisajes de Galicia. En la agencia somos cinco Percebes de distintas disciplinas, dos creativos, un artista, una persona especialista en marketing y yo que me encargo de orquestar un poco el trabajo de la oficina. El estudio de fotografía se llama Oruga Express, abrimos hace dos años y medio, nos dedicamos a la fotografía institucional, fotografía documental, trabajamos tanto para empresas privadas como para instituciones. Pues hago los mejores tatuajes de todo, digo. Es broma, broma. Lo que hacemos aquí es tatuaje clásico, tatuaje de toda la vida. También vienen muchos invitados que hacen tatuaje realista, cosas más modernas como New School o otros estilos que no se hacen aquí, pero los que trabajamos aquí en esta tienda habitualmente, todos los días, es el clásico. Nuestra misión es ofrecer servicios de publicidad, como una agencia de publicidad que somos, pero siempre pensando en las necesidades del cliente e intentando aportar nuestra visión lo más creativa posible, según las expectativas que tenga el producto en sí. Desde el punto de vista comercial, lo que queremos es tener un abanico desde un euro hasta los mil y muchos euros, entonces la idea es que cualquiera que entre puede encontrar algo para llevarse, digamos, que sea apto para todo el público. En el estudio estamos abiertos a otro tipo de artistas, intentamos compartir el espacio con fotógrafos, con arquitectos, con gente relacionada con el entorno. Hay invitados esta semana y la semana que viene también, gente de Madrid, de Barcelona, de todos lados, así. Me gusta que haya mucho movimiento, que venga gente de fuera y que se tatúen con gente de fuera, la gente de aquí. Creí que era una buena idea venir al Casco Bello, sobre todo porque es una zona tranquila también. Aquí trabajo muy a gusto, no hay ruidos, la gente pasa, estoy muy contento, muy a gusto, la verdad. Me parece que es un lugar mágico en el centro de la ciudad, con esta terraza, con los magnolios, es un lugar que tiene algo especial. Bueno, pues nos vinimos al Casco Bello hace un año porque nos parecía una zona muy céntrica y además un barrio emblemático de la ciudad. Y con la nueva imagen que le están dando pensamos que encajaría mucho con nuestra idea de negocio. Estoy en esta zona, es la mejor zona de todo a Vivo, el Casco Bello. Aquí, justo a salir, a la puerta, están las mejores vistas de todo a Vivo. Están las cíes, que se ven perfectamente y hay unas terrazas de puta madre para tomarse algo. Chau! Chau! Gracias por ver el video.